Y la humareda, producto del incendio que emana del vertedero de Duquesa desde hace ya cuatro días, no fue obstáculo para que ciudadanos desarrollaran con normalidad sus rutinas diarias de ejercicios. Durante este sábado, las cámaras de CDN captaron algunas de estas personas, aún portando mascarillas, mientras que otros lucían descubiertos. ¿Qué tal es la actividad física? Por lo menos las actividades físicas te ayudan a mantener las vías un poco más despejadas, que quedarte trancado en tu casa, porque si te quedas va a ser peor. Por lo menos si sales, aunque estás un poco contaminada, pero por lo menos te ejercitas. Sí, uno imagínate, uno se preocupa, pero de todas maneras uno hace el intento. Además con las mascarillas uno se siente un poco protegido. Y después de temprano, en la mañana también se disipó a eso de las nueve y media de la mañana. En Santo Domingo Norte, desde las once, doce de la noche, se sentía el olor. Y ya en la madrugada estaba totalmente espeso como una niebla. Las zonas recorridas fueron el Mirador Norte, los alrededores del Jardín Botánico y la Plaza de la Salud.